La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural del Departamento de Antioquia adelantó una serie de actividades en el municipio de Sonzón. Fue así como un grupo conformado por 12 uniformados realizó diferentes operativos de control en los temas relacionados a la protección de los recursos naturales y a la convivencia y seguridad ciudadana. Nuestra visita específicamente acá en el municipio de Sonzón fue realizar actividades de control, disuasión y seguridad a nuestra población. ¿Esto cómo se realizó? Se realizó mediante patrullaje rural a nuestra población campesina con nuestros movientes equinos, brindándoles seguridad y haciéndole acompañamiento tanto en proyectos productivos como en asesoramiento. Se realizaron actividades operativas en temas de la deforestación teniendo en cuenta que acá se han presentado varios casos donde se realizó la incautación de Guadua, dejado a disposición de acá de la entidad como Descornare. Igualmente se realizaron actividades de control en horas nocturnas que fue el día de ayer, donde con nuestros guías caninos se hicieron puestos de control en búsqueda de microtráfico teniendo en cuenta que es un flagelo que viene golpeando este municipio. El capitán Edwin Cartas, subcomandante de carabineros del departamento de Antioquia calificó como positivo el trabajo adelantado en el municipio. El balance general acá en el municipio fue positivo teniendo en cuenta que se hizo un acompañamiento a los campesinos donde efectivamente se amplió la red de participación cívica esto con el ánimo de que nos estén informando cualquier tipo de anomalía cualquier tipo de novedad y nosotros podamos ser oportunos en esto. Se revisaron también los puntos de como servientrega, puntos de envío donde no se presentó pues ninguna incautación pero da fe de que todo se está haciendo pues dentro de lo más normal o legal acá en el municipio. Se verificaron antecedentes, no se tuvo ningún resultado teniendo en cuenta que se solicita por la PDA en compañía de la estación de policía con el cuadrante y en el tema de deforestación pues sí se tuvo el resultado de la guadua incautada que esto pues obedece a que se haga un llamado de atención a todos los ciudadanos que están haciendo esta deforestación de que a nivel nacional es uno de los delitos más grandes y que preocupa mucho entonces por este motivo se está haciendo como este control y da un parte de tranquilidad acá en el municipio. Esta actividad está siendo realizada en los 100 municipios del departamento que se encuentran bajo la responsabilidad de esta dirección de la Policía Nacional.